Días atrás informábamos sobre la reapertura del aeródromo aquí en Monte Caseros. El ministro de coordinación y planificación de la provincia de Corrientes, Miguel Olivieri, estuvo presente en el momento en que varias aeronaves aterrizaron en el lugar donde nuevamente ya se encuentra habilitado. Esto nos decía. Y la verdad que muy contento hoy, más allá de que el aeropuerto hace unos 10 días más o menos que ya fue habilitado oficialmente por el ANAC. Y bueno, hoy van a ser unos vuelos de bautismo la gente del aeroclub. Y vinieron sus conocidos y amigos, así que hoy va a haber un espectáculo bastante importante, un poco para ir reafirmando la apertura del aeropuerto. Obviamente que esto no es solamente para esto, sino para la escuela de vuelo que tienen ellos ahí y que seguramente ahora con esto habilitado ya van a poder reiniciar clases para vuelos oficiales, para vuelos de gente que tenga empresas acá en Monte Caseros y que vienen y no tienen un lugar donde parar. Ahora ya van a tener el aeropuerto y fundamentalmente para los vuelos sanitarios, que son los que uno más apunta porque esa urgencia de poder viajar en un avión hace que se salven vidas y hacia eso uno apunta que esté habilitado este aeropuerto. Un trabajo que se viene realizando a través del gobierno de Corrientes, justamente para lo que usted nos mencionaba, y abarca también la parte de estructura, como así también el arreglo de la pista y su periferia. Miren, todo este terreno, toda la parte del inmueble es propiedad de la Nación. Cuando le dan la posibilidad de que se reabra el aeropuerto, se le da la autorización a la provincia para que haga los arreglos que sean necesarios y la provincia a través del Ministerio de Obras Públicas hizo el arreglo del edificio del aeropuerto, del aeródromo, y después con solo eso no alcanzaba, comenzamos a arreglar el cerramiento con el Ministerio de Coordinación de la provincia, el cerramiento, el arreglo de la pista, la marcación de la misma, la marcación horizontal, que es lo que se ven los números, esos que están en la pista, las marcaciones de cemento que están al costado para que un avión desde arriba vea fundamentalmente cuál es el límite de la pista. Obviamente también la casa que es del aeroclub y que hemos arreglado para que esté ahí el control de la policía. Bueno, limpieza generalizada en todo el sector, hubieron árboles que se sacaron por seguridad, porque ustedes saben que cualquier desvío o algo de un avión puede estrellarse contra un árbol que tiene más de 50 años, todo eso hizo el Ministerio en conjunto, el de coordinación con todo el gobierno de la provincia y se puso en condiciones. Una vez que se puso en condiciones, se pidió a la NAC que lo rehabilite o que lo rehabilite y de ahí vinieron los inspectores a mirar esto, llevaron, analizaron todos los trabajos que se hizo y de ahí vino la habilitación. O sea, que el que habilita esto es Nación y este terreno es de Nación con el uso por parte de la provincia. ¿Va a haber algún personal en particular respecto a la seguridad por hechos vandálicos que puedan surgir como en años anteriores, por ejemplo con los alambrados? Y acá hay personal policial permanente, obviamente a partir de esta habilitación mucho más. La idea es que se instale un destacamento de la policía en este lugar que a corto plazo se va a estar estableciendo y sobre todo hasta que se abra la tercer comisaría que se va a abrir acá en Montecaseros. Y bueno, fundamentalmente va a estar también el personal del aeródromo que es quienes manejan toda la parte técnica y logística del aeropuerto y obviamente la gente del aeroclub que tiene acá su galpón donde guardan los aviones que son de Montecaseros. Remarcamos entonces la importancia para un vuelo de emergencia ya Montecaseros está habilitado, ni más ni menos. Exactamente. Desde hace 10 días cuando se llegó ya está habilitado así que obviamente todos los que piensan volar, como esta gente que vino ahora, como vuelos privados, van pidiendo autorización para bajar acá, se les habilita la ruta y el aeropuerto y la pista y bueno, obviamente que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema que eso es lo que nosotros buscamos. Así que logrado eso es haber logrado algo muy importante para nuestra ciudad. Por último, preguntarle si van a continuar con otras obras aquí en el predio teniendo en cuenta esto tan importante. Miren, acá lo que se busca es, ustedes saben que hay un equipo de fútbol que tiene una cancha acá, es buscarle la mayor comodidad para que se vayan agregando distintas actividades, así que la idea es que esto esté en uso durante todos los días y bueno, obviamente que cuando haya vuelo, mucho más importante es la actividad. Farmacia Corrientes, respaldo total en medicamentos, atención de obras sociales y mutuales. Farmacia 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 Gracias.